¿Qué opina Marisol Sosa, hija de José José, sobre la llamada donde supuestamente se escucha la voz del príncipe de la canción? ¿Cómo va la acción legal para reclamar el poder ver a su padre? Aquí está. Marisol Sosa, quien sigue en completa incertidumbre al no saber sobre el paradero de su padre José José, reaccionó de esta manera al escuchar su voz en una entrevista telefónica. Pues hasta donde yo me quedé, porque si no mal recuerdo, llamaron al hospital donde estaba el internado, que al parecer estuvo internado creo que un mes o no sé qué, por cuestiones respiratorias o algo así. Algo así, exactamente. Entonces, yo quiero confiar en que sí, si era él. O sea, definitivamente quiero confiar en que sí. Sí, ciertamente los imitadores y todo, pero yo no creo que alguien se haya prestado así como... O sea, no sé, como que tuvieron que haber sabido que alguien les iba a marcar para que entonces contestara alguien con la voz de mi papá. O sea, se me hace como mucha embrollo, ¿no? Exacto, al respecto. Entonces, más bien me voy por la idea de, bueno, si el señor estaba hospitalizado, pues de la nada contestó el teléfono. Lamentó la presión que su hermana Sarita ejerció sobre el príncipe de la canción para sacarlo del país. Pues, ¿cómo ves? No, o sea, yo al día de hoy, la neta, no sé quién haya soltado ese audio, pero vivo muy agradecida porque lo hayan hecho, porque no cabe duda de la misma, de la primera respuesta que da mi papá, de a ver, espérense y no, y me espero y no, o sea, a lo que acabó firmando y ta, 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 pues fue una situación, ¿no? Al día de hoy no sabemos quién es el notario, se nos hace rarísimo que de antemano un notario haya hablado y de la forma como lo hizo. ¿Quién quita y ni notario es? Me explico, o sea, no sé, porque de ser un fiel y buen notario, pues creo que le hubiese quedado claro que el señor no puede hablar, o sea, mucho menos presionar a nadie, ¿no? Marisol Sosa y su familia en México han optado por llevar el caso ante las autoridades competentes. Pues mira, legalmente hemos hecho dos, tres cosillas, cosas de las cuales la verdad no hablo, pero sí estamos como protegidos al respecto, sin embargo ahorita con esta situación que se dio de lado y todo eso, la verdad seguimos ahorita revisando más cosas, más allá de cómo nos protegemos o demás, por el hecho de saber qué podemos hacer. Mientras tanto para ella la vida sigue y disfruta el máximo, junto a su esposo Javier Orozco y su hija Elena. Que rápido se pase el tiempo exactamente, ya tiene cinco meses, ahorita venimos del pediatra, gracias a Dios ya nos dijo el pediatra, no, pues si ya babea mucho, ya se le antoja todo, pues ya empiecen con las papillas y bla, bla, entonces yo creo que de aquí vamos ahorita por vegetales y ya me tendré que poner a hacer la talacha. Todos los días sale el sol, Florio Machuca. Ayer tuve a Marisol Sosa de primera mano, te quiero decir que está destrozada ella porque no ve a su papá, ella no pide nada, no pide dinero, no pide herencia, quiere que conozca a su nieta y quiere estar cerca de su papá. Y nos contó, nos hizo la narración de cómo fue abusivamente y gandallamente despojada de su papá. De repente ya llegó cuando José José ya había firmado el poder notarial y había un notario que le decía, bueno, don José, aquí ya váyale firmando, entonces Laurita Núñez, José, no lo firmes hasta que don Roberto, que es el de la compañía de discos, te diga, entonces le decía, a ver papá, ¿quién prefieres a don Roberto, que es de tu disquera o a mí que yo soy tu hija? No, pues sí lo presionó. O sea, lo estuvo presionó, entonces José lo firmó y cuando llega Marisol le dice, me quiero ir por mi propia voluntad a Miami y se lo llevó. Esto está terrible, pero me da gusto que ya emprendieron acción legal, aunque no quiso dar más detalles, pero sí se puede hacer para tener el derecho de ver a tu padre, si es que lo retienen en contra de su voluntad aislado, ¿no? Y ahí sin que nadie sepa nada de esto. Aunque él diga que ahora, pero es que José, José está viviendo con Sara, su hija, el marido de Sara, el hermano del marido de Sara. La niña que tienen. Y la niña que tienen, porque ni siquiera con la mamá, la mamá vive en Key Biscayne, en Miami, y ellos viven en otro lado, están hasta separados, para que me entiendan. Entonces José, José vive con su control remoto. Pero fíjate, él y Sarita, que se querían tanto, acabaron también peleados.